que tal amigos de la victoria y el gramófono en esta oportunidad en les traigo este disco o de león con el tema titulado el niño y el canario de cuadros y franta antoni para que juntos lo compartamos y lo disfrutemos el niño y el canario hilario cuadros y sus trovadores de cuyo era el canario un primor y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor era un hermoso ejemplar de color adamastrado era un preso resignado a la misión de cantar era sensible escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar daba entender su trinar de que una angustia sufría porque falta de alegría era su flauta un penar un cierto día su dueño el candoroso pequeño que se solía extasiar al observar los fulgores de tan divinos colores y el tan profundo cantar llegó hasta el cielo su queja porque vencido a la reja de la pequeña prisión en lenta y tigre agonía su piel canario moría sin comprender la razón preso de un hondo quebranto subió a sus ojos el llanto y con infante emoción quitó de la jaula al preso posó de su boca un beso sobre el rosado cupón y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía un corazón la cajita de madera la misma que contuviera la misma que contuviera lapisito de color fue la morada postrera de aquel que en su vida era de aquel que en su vida era su más preciado valor y en el jardín de su casa a distancia muy escasa a distancia muy escasa de un legendario nogal lloró la pobre criatura lloró la pobre criatura al cabal la sepultura de su cantor sin igual en su parte expresión